Bienvenidos a la hermosa ciudad de Iquitos, también conocida como la capital de la Amazonía peruana. Si estás pensando viajar a Iquitos, en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber, cómo llegar, qué hacer, cuándo ir y obviamente un presupuesto aproximado para que tengas una idea de cuánto ahorrar para conocer este increíble destino. Como Iquitos es una ciudad sin conexión terrestre en el Perú, las únicas maneras de llegar son por aire o por río. Nosotros fuimos de la manera más rápida y más fácil, que es tomando un vuelo de Lima a Iquitos. Me costó 43 dólares ida y vuelta y se demoró una hora y media. Ojo, que fue con una aerolínea low cost que solamente te permite llevar un bolso de mano. Les recomiendo llegar temprano para que puedan aprovechar el día. Un mototaxi del aeropuerto hasta el centro de Iquitos puede costar unos 12 soles. Yo me hospedé en el hotel El Dorado Classic. Es un hotel de tres estrellas que se encuentra ubicado a pocos metros de la plaza de armas. Tiene wifi, restaurante, piscina, desayuno incluido y servicio a la habitación. Nosotros éramos dos adultos y un niño, así que reservamos esta habitación doble, que nos costó 400 soles por dos noches. Pero por persona serían 200 soles. Si buscas opciones más económicas, puedes buscar alojamiento en Airbnb. Aquí vas a encontrar habitaciones desde los 43 soles por noche. Solo mira bien que no se encuentre muy alejado de la plaza de armas. Si tu estilo es más mochilero y no te importa compartir habitación con otros viajeros, te recomiendo la web Hostel World. Aquí encontrarás cama desde los 24 soles. Es una buena alternativa si viajas solo y quieres conocer y compartir con viajeros de todo el mundo. La temporada de lluvia comienza en el mes de diciembre y se extiende hasta el mes de marzo. El área para caminar se hace menos accesible, pero se cambia por paseos en canoa bajo la copa de los árboles del bosque inundado. La mejor época para viajar a Iquitos es desde junio hasta octubre, cuando las condiciones climáticas son un poco más estables y las probabilidades de lluvia disminuyen. Pero eso no significa que no llueva en algún momento, ya que hay que recordar que estaremos en medio de la selva amazónica. Y su microclima hace que pueda traer lluvia durante dos a tres horas para luego salir el sol. Durante la época seca es cuando las caminatas por la selva amazónica son más accesibles, ya que el nivel del río está bajo y es más fácil adentrarse entre la selva. También se agradece que esté todo más seco y no lleno de barro. Como nota negativa hace más calor, puede llegar a los 40 grados centígrados y la afluencia de turismo es mayor. Hoy día vamos a hacer un city tour, así que vamos a estar por la plaza de armas y otros lugares que pueden conocer en un día. La plaza de armas de Iquitos, también conocida como la plaza del comercio, es el espacio urbano más antiguo e importante de la ciudad de Iquitos, desde su establecimiento en 1764. A solo unas cuadras está el bulevar de Iquitos, ahí van a poder encontrar una asociación de artesanos llamada Anaconda. Aquí van a poder encontrar todo para los recuerdos, yo me compré ahí un imán que me costó 4 soles, pero de verdad aquí pueden encontrar todo, todo lo que se imaginen. Está bastante bonito los recuerdos de Iquitos. Aquí hay que esconder la billetera porque da ganas de comprarse todo. Amigos, no los quiero enamorar, pero miren esta belleza de vista, qué hermoso es la selva peruana. Miren, estamos aquí en el bulevar, aquí pueden venir a pasear, tomarse algo, hay restaurantes y aquí mismo tienen esta hermosa vista. Bienvenidos al Museo del Barco Histórico Ayapua Iquitos. Este museo se encuentra ubicado a orillas del río Itaya y al pie de la Plaza Ramón Castilla. El precio es de 10 soles por persona y los niños menores de 5 años no pagan. Ya estamos en el barco museo, miren, si ahí quieren también hacer su pose de titán y lo pueden hacer aquí en Iquitos. Está bastante lindo todo, tienen que venir sí o sí. Si viajan con niños, les recomiendo visitar este museo, ellos se van a divertir un montón porque van a poder interactuar y conocer cómo es un barco por dentro. ¿Están listos para zarpar? Dicen que esto es cuando uno hace el ritual de la ayahuasca, tiene diferentes tipos de visiones y estas esculturas representan los que uno ve al hacer el ritual de la ayahuasca. Son estatuas y las estatuas representan las visiones que uno tiene al hacer el ritual de la ayahuasca. La estatua del medio es el chamán o el guía que te ayuda en el ritual de la ayahuasca. El resto son las visiones que uno va teniendo a través de su ritual. Todo está lleno de colores, de figuras, de animales mezclados con otros animales o con personas. En el museo pueden encontrar información de cómo fue la época del caucho, los primeros barcos a vapor, la historia de la ciudad de Iquitos, etc. El árbol antiguo significa que las empresas necesitaban mucha mano de obra para explotar los árboles dispersos en el bosque. Algunos varones del caucho como Luis Morey y Fitzcarral eran conocidos por su trato justo y equitativo a los pueblos indígenas que trabajaban en paz junto a ellos. Desafortunadamente otros varones del caucho explotaron a los indios y tuvo efectos negativos significativos en los grupos indígenas. Lamentablemente esta actividad pujante fue realizada a costa de la vida de 50.000 indígenas, quienes murieron producto de los abusos de sus empleadores. Cuando fuimos no había guía, pero les recomiendo leer los textos para que se puedan enterar un poquito más sobre la historia de Iquitos. En la primera cubierta van a encontrar la sala de máquinas y la sala principal de exposición donde nos van a contar toda la historia de este barco. Aquí se acabó el Museo Barco, ha estado bastante interesante, así que sí les recomiendo que lo visiten cuando estén aquí en Iquitos. Gracias. Gracias. Viajeros, bienvenidos al único restaurante flotante en medio de un paisaje amazónico. Les voy a contar mi experiencia y qué tan caro es comer aquí en el restaurante al frío y al fuego. Empezamos tomando un mototaxi desde la plaza de armas que nos va a cobrar 4 soles hasta el embarcadero. A ver, les voy a mostrar. Ahorita estamos esperando que venga la embarcación para que nos pueda llevar. Miren, me parece que el allá es. Ay, qué emoción. De verdad es que este restaurante me lo han recomendado un montón, así que estoy muy entusiasmada de ello. La dirección de este restaurante es Avenida La Marina número 134 y el horario de atención son todos los días desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Tengan en cuenta que los fines de semana al frío y al fuego está full, así que les recomiendo ir día de semana a eso de las 2 de la tarde. Miren, ahí está el restaurante. Les cuento que el restaurante tiene 3 zonas, un primer piso, un segundo piso y también una zona cerca a la piscina. Hemos encontrado esta zona. La del frente se llena mucho más rápido porque desde ahí se ve la piscina que está abajo. Para que tengan más o menos una idea de los precios. Aquí van a poder encontrar platos desde los 37 soles hasta los 99 soles. Adicionalmente tienen que agregar un 8% de servicio. Esta es la carta del hogar. Miren esta piraña asesina con pisco, 7 raíces, RC, miel. Dios mío, 28 soles. Vamos a ver si lo probamos. Aquí hay entradita que te das tu chifre, con tus salsitas y con esta vista increíble. Quiero pedir un combinado loretano que vienen Juanes, Cecina, Tacacho, Maduro y Chonta. Y también una doncella Lomacho. A ver, ahí ven los precios y vamos a ver qué tal está. Música Y les presento el combinado loretano. Viene con sus Juanes, con su cecina, con su tacacho, su maduro y su chonta. Que es la primera vez que lo voy a probar para ver qué tal. El plato está bien servido. Este plato nos está costando 64 soles. A mí lo que más me gustó de este plato fue la cecina. Que le habían echado como una salsita muy rica. Y también la chonta, que es el palmito cortado en finas láminas. Música Presento el plato la doncella Lomacho, bañada con una salsa de langostinos, pulpo y vino blanco. Así que lo vamos a probar para ver que se ve buenazo. Música Este plato nos costó 62 soles. Nos han traído, ¿qué es esa salsa? Picantito, creo que es charapita. Es charapita. ¿Y qué tal, está picante? Esto voy a probar. Vamos a probar la charapita porque yo no como picante. ¿Qué tal? ¿Pica? ¿Pica la charapita? ¡Uf! ¡Esa es rico! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, con precaución, amigos. Luego de probar estas delicias, les voy a dar mi opinión. La verdad es que la atención es muy buena, los platos llegaron bastante rápidos y la comida, ni qué hablar, muy deliciosa. Mi plato favorito fue la doncella, así que si van, tienen que pedirla sí o sí. Y en conclusión, toda mi experiencia fue muy buena, aunque eso sí, los precios son bastante elevados. Hemos pedido este trago, ¿cómo se llama? Con ustedes, la piraña asesina, pisco, 7 raíces, 7 veces sin sacar, rompecalzón, miel, limón y Coca-Cola. ¡Uy! ¡Auxilio! Se ve buen el trago. Y grande, ¿eh? Miren. ¿Cuánto ha costado esto? Mira, un 28 soles. 28 soles ese trago, para probar. Tamaño payche. Hemos pedido el último trago, porque nos estamos quedando misios. Y hemos pedido selva verde, que viene pisco, crema de menta, crema de coco y maracuyá. El precio es de 28 soles. Miren, me encanta que la cañita sea de bambú. Miren el detalle. Luego de comer, miren, pueden disfrutar de la piscina, de una música y de un increíble paisaje. ¡Qué hermoso es nuestra selva peruana! ¡Miren! Esta es la zona de la piscina. Para ingresar tiene que ser un consumo mínimo de 60 soles. Pero está bastante interesante. A ver. Y esta es la zona del primer piso, donde hay mesas más grandes como para grupos. También está el bar y la cocina. Y esta es la zona del segundo piso, donde hemos almorzado. Por ahí está Valentino. Y aquí les voy a enseñar la boleta para que vean cuánto me costó. Que fue un plato con un trago. En total fue 196.56. Aquí está incluido el 8% de servicios. Así que este es más o menos el ticket promedio que van a gastar si visitan este restaurante. Para llegar a Irapay tomamos un mototaxi que nos cobró 6 soles desde la plaza de armas hasta el puerto de Nanay. Desde el puerto de Nanay hay muchos jaladores que les ofrecerán llevarlos hasta el lodge. Después de negociar pagamos 20 soles por persona. No se olviden coordinar con ellos para que los recojan. El hotel Irapay Amazon Lodge se encuentra a solo 30 minutos de la ciudad de Iquitos y a orillas del río Momó. Bienvenidos a Irapay Lodge. Miren, es inmenso. Este es uno de los mejores hoteles que pueden encontrar en Iquitos. Aquí está la recepción. En Irapay Amazon Lodge encontrarás amplios espacios al aire libre, restaurante, pool bar, piscina para adultos y niños, zona de hamacas y tours. El Irapay Lodge está justo al lado del río Momó, que es este. Así que desde aquí van a tener una increíble vista. Ahí está la recepción. Este es el restaurante. Aquí están los cuartos, las cabañitas y miren, hamacas. Realmente este es un hotel para desconectarse de todo y relajarse. Ahí se escucha la musiquita que parece que es el barco o la piscina, que ahorita se los voy a mostrar. Tengan en cuenta que el check-in es a las 2 de la tarde. Son más o menos 1 y media, así que estamos esperando a que nos dé la habitación. Aquí entra muy poquita señal y el hotel no tiene Wi-Fi, pero créanme que no lo van a necesitar. Nos ha tocado la cabaña número 9, así que les voy a hacer un room tour. Miren, es una habitación doble. Aquí está un ropero para que puedan poner sus cositas. Ventilador importante porque hace demasiado calor aquí en Quito. Está bastante bonito. Chiquito, pero tiene todo lo necesario para pasarla bien. Y está justo al lado de la zona de piscina. Y tiene mosquitera que es importante para los mosquitos, los insectos, que no se vayan a meter aquí a la cabaña. Este es el papelito que nos dieron al ingresar al hotel. Hay limpieza de habitación a partir de dos noches. Aquí hay restaurante. Y esto es importante también, el fluido eléctrico, que lo cortan. Por ejemplo, ahorita no hay luz. Y lo conectan de nuevo a las 6, hasta las 10 y media. Así que si vienen acá, por ejemplo, para cargar algunas cosas, tienen que venir preparados. En Irapay pueden encontrar cabañas desde los 400 soles. Pero estén atentos a sus redes sociales que siempre sacan buenas ofertas. Llega el momento de meternos a la piscina. Miren, qué bonito. Bastante grande. Por ahí está el bar. Y más allá también hay piscinas, pero bien chiquitas, que parece que son para los niños. Y ahorita me voy a meter con Valentino. Está bastante rica el agua. Y esta es una piscina mucho menos honda, que parece que es para los niños. Por allá también. Y esta es la piscina más grande. Aquí está el bar. Y aquí están los columpios. Y aquí están los columpios. El hotel tiene pool bar y columpios adentro de la piscina principal. El horario del bar es de 10 a.m. hasta las 8 p.m. Viajeros no saben, la piscina ha estado buena. Así que ya nos dio bastante hambre. Y ahorita vamos a ir al restaurante Irapay para ver qué podemos almorzar ahí. Recuerden que pueden usar el restaurante de 12 y media hasta las 4 de la tarde. A ver chicos, les voy a compartir aquí la carta de Irapay. Aquí están las entradas para que tengan más o menos una idea de cuánto cuesta los platos. Hay de todo. Sopa, pescado, pollo, carne. La verdad es que la carta está bastante variada. Aquí están los regionales. Aquí está cacho con cecina. También pastas, piqueos y los postres. Aquí también hay bebidas. Ahorita voy a decidir qué vamos a cruzar. Hemos pedido una pasta, lo alfredo con cecina, que está a 40 soles. Eso para Valentino porque solamente come espagueti. También hemos pedido un saltado loretano, 45 soles. Y una pataracha de pescado, también 45 soles. A ver, primero nos han traído las bebidas. ¿Esto cómo se llama? La bebida de cielo. La bebida. La bebida. Esta es una maravilla. Esta es una maravilla. La clásica fanta. Pero fanta del aceite. No fanta del aceite. ¿Está rico? Está panioso. Buenazo. Esta es la pasta del alfredo con cecina. Mire. Este es el saltado loretano. Con sus pupitas fritas. Tiene con corte cecina. Chorizos salteados. Esta es la pataracha de pescado. Que es filete de doncella con chimichurri amazónico. Viajeros, la yuquita frita demasiado rico. De un sabor diferente. De verdad está buenazo este plato. También el espagueti lo he probado. Y también está muy rico. Y le da falta probar esta doncella. Este es el pataracha. Mire que rico. Esta es nuestra primera lluvia en la selva. En Iquitos. Miren que lindo. Ya sabe como se llama, ¿no? No, no. ¿Cómo se llama? El rojo, el blu. Y la hembrita, que es azul, está azul. El azul y el blu. Ya sé por qué. Lo chévere es que mientras disfrutas de la piscina, puedes pedirte unos traguitos. Y tomen nota porque de 5 y media a 6 y media hay happy hour. Ahorita me estoy yendo a desayunar y luego vamos a ir a un tour. Les cuento que el desayuno está incluido en el hotel Irapay. Miren. Huevito, pancito, jugo, café. Se queda mermelada con mantequilla. La llapita. Sí. Gracias. Gracias. En Irapay Amazon Lodge también pueden contratar excursiones. Nosotros fuimos a visitar a la tribu Bora. Antiguamente ellos se esclavizaban en el tiempo del caucho para que saquen la resina del caucho. Ellos eran parte de los que esclavizaban para la explotación del caucho. Sí, les esclavizaban. Sí. Y entonces ellos, para librarse de eso, decidieron subir por el bosque, por la selva. Entonces cuando ellos se sentían perdidos o solos, ellos inventaron lo que es el teléfono de la selva, que se llama manguaré. Son troncos aproximadamente de metro y medio y perforados por dentro. Y entonces ellos tocaban con matos a base de caucho y cada golpe tenía un significado. Y con los ecos de los árboles que están en la selva, entonces eso puede alcanzar hasta 10, 8 kilómetros de distancia. Ah, wow. Entonces ellos se podían agrupar. Tocando eso se iban agrupando, se iban haciendo en grupo. Hasta que migraron al río Amazon, bajo Amazonas. En nuestro país, los Boras constituyen el único pueblo indígena cuya lengua pertenece a la familia lingüística Bora. Los Boras son conocidos, entre otras cosas, por el uso de un sistema de comunicación que servía para transmitir mensajes a larga distancia. Para ello empleaban el manguaré, un instrumento de comunicación que tiene como base dos tambores y mazos de caoba. Y con los que imiten sonidos con tonos similares a las de la lengua Bora. Mi población está caminando de aquí a tres horas. A su casa está caminando, entonces caminando. Pudimos aprender un poco sobre su tribu, sus costumbres y sus danzas. Al terminar, puedes mirar y comprar sus artesanías. Si no desean alojarse, también pueden disfrutar de un full day en sus instalaciones. El precio es de 100 soles los días de semana y 150 los fines de semana. El pago es consumible en el bar de la piscina o en el restaurante. Nos recogieron a las 9 y media de la mañana para empezar con esta aventura. Todo lo que van a ver en este video está incluido en el precio que se paga por el tour. No se preocupen que más adelante les voy a decir cuánto cuesta este paquete e incluso les dejaré un código de descuento. Viajeros, buenos días, empezamos el tour de dos días y una noche por la selva. El tour lo estoy haciendo con la agencia Capimuri y ahorita hemos hecho una parada para ver y probar el sur. Los que desean probar tenemos a la venta allí. Se puede consumir vivo así como está o también así a parrilla o como anticuchos. Les cuento que este es el puerto Naenai y ahorita vamos a ir a una embarcación para navegar por el río Amazonas. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo y también fue elegido como una de las nuevas 7 maravillas naturales. Nuestra primera parada es visitar la comunidad nativa Kukama, que se encuentra ubicado a 20 minutos del puerto de Naenai. En esta visita aprendimos sus costumbres ancestrales, sus bailes e incluso probamos el masato, que es la bebida sagrada de la selva amazónica. También van a poder adquirir artesanías que ellos mismos elaboran y así llevarse un bonito recuerdito a casa. No se olviden hidratarse porque el calorcito de la selva es otro leve. Si viajan con niños tengan en cuenta que el tour dura todo el día y si son muy pequeños se van a cansar muy rápido y va a tocar cargarlos. Viajeros, bienvenidos a la isla de los monos. Este no es el principal, pero igual aquí hay monitos de distintas especies. Esta isla de los monos está mucho más cerca que el otro, es por eso que si ustedes realizan un full day van a venir a esta isla. Esta es una de las actividades que más nos gustó hacer con Valentino. Aquí pasarás divertidos e inolvidables momentos en compañía de muchos monitos que viven temporalmente en este lugar. Los monitos son como niños y si quieres que se te acerquen vas a tener que invitarles alguna frutita. Te chismeo que sus preferidas son la sandía y la mandarina. Si te olvidaste de llevar tu fruta puedes comprarlo ahí mismo, el precio es de un sol por mandarina. Como pueden ver, Valentino al principio se asustó un poco ya que los monos se acercaban mucho a él, pero ya luego a veces les persiga. Agarró confianza, fue un momento bastante divertido para niños y grandes. Bienvenidos a Capinuri Lodge, aquí es donde nos vamos a quedar una noche rodeados de naturaleza. Pero antes les quiero presentar a Muchacho. Él es el que nos dio la bienvenida y nos acompañó durante toda nuestra estadía. Ahora sí les voy a contar un poco más sobre el paquete que contratamos con la agencia Capinuri. El paquete de dos días y una noche cuesta 330 soles por persona. Pero me dieron un código de 20% de descuento para todos ustedes. Así que si menciona mi código que es Costumbre Mochilera 20, este paquete les costará 260 soles por persona. En el precio está incluido todas las actividades que están en el video, los traslados, una noche de alojamiento, todas las comidas y el guía. Hace tanto calor que se agradece esta lluvia, miren. Qué chévere. Miren cómo empezó a llover. Miren la lluvia de la selva. Aquí sacan el jabón nomás como ducha. Aquí todos están en su cuarto ahí encerrados porque está lloviendo fuerte. Y nosotros acá afuera. Viajeros, les voy a mostrar la habitación. Es una cama matrimonial, una pequeña para Valentino, con mosqueteras, importante para poner las cosas. Y aquí está el baño privado. Ahí amigos, cuando suban, tengan cuidado, no se cagan como yo. El barro resbala. El barro resbala. Viajeros, bienvenidos al centro de rescate, el encanto de Ronnie. El centro de rescate y zoológico, el encanto de Ronnie, alberga casi 20 animales silvestres rescatados del tráfico ilegal. Y este es el estito con amarillo. Aquí en la selva nosotros a eso lo llamamos el guacamayo. Y el rojito de allá, este es el papagayo. Para que son de la misma especie, solamente se diferencian de colores. Aquí se podrá observar e interactuar con algunas de las variedades de animales silvestres. Hay tratos, bueno, ya se está recuperándose. Porque cuando se han ido a su rescate, este nubecito ya, bueno, no estaba tan maltratado. Como decir, solamente le han cortado las plumitas. Visitar este centro de rescate es una interesante manera de aprender a valorar y respetar la vida silvestre típica de nuestra Amazonía. Después de terminar el recorrido, fuimos a una degustación de tragos típicos de la selva. Tengan cuidado que los tragos son bien power. Empezamos con la excursión nocturna para poder conocer distintas especies de animales e insectos que solo pueden ser vistos por la noche. No se preocupen que este tour es apto para cardíacos. Solamente no hay que separarse del grupo y evitar tocar o apoyarse en los árboles. No se olviden llevar casaca y pantalones largos porque hay demasiados mosquitos. Viajeros, buenos días. Ahorita vamos a tomar un bote para ver el amanecer. Aunque ya se ve un poquito claro. Miren. Este ya es nuestro segundo día del tour y ya el último. Y ya nos vamos a ir pasando el almuerzo. Así que toca aprovechar las últimas actividades que va a haber aquí. Lamentablemente no todos pudieron disfrutar de este tour ya que no lograron despertarse a tiempo. Durante las primeras horas de la mañana es el tiempo perfecto para observar muchas especies de aves que se alimentan a orillas del río. En la temporada de verano el caudal del río disminuye y se puede ver una gran cantidad de peces que se quedan atrapados en las orillas. Tres, cuatro pisos. A la un mes. Eso es la suerte. Luego de este increíble amanecer, nuestro guía nos contó alguna leyenda de nuestra selva peruana. Dice que anteriormente por cerca de Brasil vivía una familia que tenía sus hijas, sus hijitos. Y cerca, él vivía un poco separado del pueblito. Dice que un día una de sus hijas se fue a bañarse como las 8 de la noche. Entonces salió un joven, un caballero bajo el agua, se viene a salir, se la acompaña a nadar en el río, la chica así se tiró al agua, no, la acompañó a nadar y en esa nadie lo ha visto, nadie superyente. Al tercer día recibe la aparición, le llevó a conocer muchas ciudades que existen bajo el agua. Y entonces el segundo de esas, el delfín le dice que trata de sacarlo, de devolverlo nuevamente, para que avise a la familia que ella está en tal lugar, para que los delfines conviven con una dama o con un caballero. Los delfines machos con las damas siempre con los caballeros. Y de pronto tuvimos la suerte de encontrar delfines rosados. Hemos rosado, hay dos rosados, dos rosados, ¿viste? No puedo explicar la emoción que tuve al ver delfines rosados en su hábitat natural. Eso fue lo que pude grabar ya que todo pasa demasiado rápido. Vamos a pescar pirañas para el almuerzo. Ya estamos listos para iniciar el tour de pesca artesanal. Aquí nuestro guía Gerson nos orientó las técnicas locales para poder pescar pirañas. No es como pescar en el mar, ya me di cuenta. Es un fracaso. Estuvimos un montón de tiempo intentándolo hasta que por fin pudimos pescar una piraña. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos hecho una parada para que se puedan bañar acá en el río. Miren. Miren las pirañas que hemos pescado. Fueron varias y aquí están los chicos poniéndose barro y nadando en el río Amazonas. Te voy a enseñar un poquito. Miren qué bonito. Viajeros, si vienen a Iquito les recomiendo contratar la agencia Capinuri. La verdad es que la atención a uno, la comida estuvo muy rica. Gerson, que fue el guía, también sabe un montón sobre las células y sobre las actividades. Así que es 100% recomendado. Aparte, los precios son bastante económicos. El tour empieza a las 9 y media de la mañana y termina el día siguiente a eso de las 6 de la tarde. Perfecto para regresar a Lima ese mismo día. Y así terminó este viaje de 4 días en Iquitos. Por último, les voy a dejar el resumen de todos los gastos. Tengan en cuenta que este precio es por persona y es un presupuesto medio para disfrutar tranquilos de todo lo que nos ofrece la hermosa ciudad de Iquitos. Mototaxi del aeropuerto hasta el hotel, 12 soles. Alojarse dos noches en el hotel El Dorado, 200 soles. Entrada al museo barco, 10 soles. Almorzar en el restaurante flotante al frío y al fuego, 100 soles. Mototaxi desde la plaza de armas hasta el puerto de Nanay, ida y vuelta, 12 soles. Full day en Irapay Amazon Lodge, 100 soles y van día de semana. Lancha ida y vuelta desde el puerto de Nanay hasta Irapay, 40 soles. Tour de 2 días, todo incluido en medio de la selva con la agencia Capinuri, 260 soles con el código costumbre mochilera 20. La agencia de tour nos dejó en el aeropuerto así que no gastamos nada. El presupuesto total para disfrutar de 4 días en Iquitos es de 734 soles por persona. Espero que este video les ayude a tener una idea para armar su viaje a Iquitos. No se olviden dejar su like, comentar y obviamente suscribirse porque se vienen más presupuestos de viaje en el canal. Saludos y nos vemos en una próxima aventura.